Broadway, Broadway llega a Gijón de la mano del mítico Chicago, un musical que lleva 27 años en cartel y que se representó por primera vez en Nueva York hace medio siglo. Tras su estreno en Madrid, el pasado octubre comienza su gira nacional con Gijón como una de sus primeras fechas. Crímenes reales cubiertos por la periodista Maureen Dallas saltaban al escenario hace ya casi 50 años, para más tarde convertirse en uno de los musicales más famosos y emocionantes de Broadway. Ha tenido más de 32.500 representaciones en todo el mundo y este verano llega al fin a Gijón. Los espectáculos que cambió Broadway, entonces llevarlo por toda España es una pasada. A mí particularmente llevarlo a los jovellanos es que es uno de mis teatros favoritos y Gijón es una de mis teatros favoritas de España. Para mí a nivel personal es muy emocionante. Lo que sí que marca eso es que es un espectáculo que la gente quiere ver. Esto es evidente en cuanto se ha lanzado el espectáculo, ha sido evidente que es un espectáculo que sigue interesando. Y ese interés se demuestra con los 27 años ininterrumpidos que lleva en cartel. Es considerada una de las citas imprescindibles de Broadway, con una historia que sigue a la enigmática Roxy Hart, bailarina y ama de casa, tras asesinar a su amante. Aquí en Gijón le dará vida al personaje Silvia Álvarez, que busca transmitirle al público un pedacito de Broadway. Creo que van a disfrutar un montón, creo que van a reírse porque es una obra que tiene una comicidad muy ácida y creo que van a disfrutar del talento de todos los artistas porque desde los bailarines hasta todos los personajes que van apareciendo, es uno detrás de otro un despliegue de arte y de calidad. Se estrenaba en Madrid el pasado octubre y comienza ahora su gira por toda España, una de las primeras fechas aquí en el Jovellanos, del 8 al 18 de agosto. ¡Gracias!